¿Qué es el torneo de Libera? ¿Qué es el torneo de Libera? Enseñanza media crean sus propias iniciativas de ley sobre temas que les preocupan, las deliberan, defienden y comparten. En distintos rincones del país, 1.183 jóvenes provenientes de 169 colegios de 72 comunas vivieron la experiencia de Libera. Aeropuerto Internacional, 21 de noviembre de 2011, 20 horas. Realmente no lo conocía, de hecho no había salido de mi región y es una sensación tremenda, mi primer vuelo en avión y llegar al Congreso y de esta manera con mi equipo es muy gratificante después de haber ganado la final regional. Ya en mi pueblo hay solamente escuelas, tengo que salir a estudiar al liceo y fui a Aysén. Y después para una universidad tengo que salir fuera de la región, en barco es un día entero y en buc son como 10 horas más. Los equipos elaboran un video promocional de sus iniciativas juveniles de ley como una forma de presentar sus temas a la comunidad y concitar apoyo a través de las redes sociales. La instancia de evaluación popular consiste en una evaluación objetiva al presidente de la república. Congreso Nacional de Chile, final nacional, 23 de noviembre de 2011, 9 horas. Yo creo que estos jóvenes son grandes deliberadores, porque ellos construyeron una democracia deliberativa con la educación, porque estoy seguro que estos jóvenes llevaron a toda la familia, a todos los rincones de Chile una discusión sobre uno de los desafíos más importantes que tiene una sociedad. Para ustedes la beca Terrostralis es una utopía, pero para nosotros es el inicio, el inicio para poder cumplir los sueños de los jóvenes de la región de Aysén, de los que estando al sur del silencio, en los rincones más apartados de este país, siguen soñando como todos ustedes, porque nosotros también tenemos derecho a soñar, derecho a soñar como todos los chilenos. Muchas gracias. Nuestro proyecto genera un gran cambio que va a ser muy lento, por el hecho de que incluye la conciencia de los seres humanos, de los chilenos. Sí, va a ser lento, pero no es utópico, es muy posible. Por eso, como diría el gran Martin Luther King, si me dijeran que mañana se acabe el mundo, yo hoy día también plantaría un árbol. El 58% de los parlamentarios en ejercicio se vincularon con los jóvenes en Delivera. 71 parlamentarios patrocinaron un total de 106 iniciativas de ley. Eso para nosotros nos llena de orgullo, porque vemos como a la juventud cuando se le dan los espacios, ellos participan, se interesan. Cada estudiante vota por las dos propuestas que más les parecen. Esta votación se suma a la del jurado. Con el resultado, se selecciona a los tres equipos con mayor puntaje y, de ellos, al ganador de Delivera. Los ganadores, con 196 puntos. Antofagasta, la Fundación Educacional Nuestra Señora de Aikina. Primer lugar, entonces. Nuestras felicitaciones vengan adelante. Satisfacción y emoción y mucha, mucha alegría. No lo esperábamos, no, no, nada, no lo esperábamos. Para nada, entonces, como, sí, impactada, impresionada. Sí, súper impresionada y no, satisfacción y alegría totales. Orgullo de representar a la región y más que nada a nuestro colegio, porque como somos un colegio de niñas y además somos de Calama, entonces como que nos subestimaban un poco, pero al final ganar esto es una satisfacción, pero enorme. Este 2012, miles de estudiantes de enseñanza media de todo Chile tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de Delivera.